Hay otros componentes extracorticales que tienen que ver con el lenguaje. O sea, eso es lo más importante. Pero el tálamo también interviene en el lenguaje, ¿no? Por ejemplo, interviene la red asociativa con estas áreas de lenguaje comprensivo y expresivo. Es el nudo de comunicación entre sensaciones periféricas y áreas de asociación cortical. Porque recuerden que el tálamo era, pues, centro de sinapsis de toda la vía sensitiva, ¿no? Toda la vía sensitiva ahí va. Entonces, tiene que ver el lenguaje ahí también, con lo sensitivo. También tiene que ver el tálamo con la concentración y la memoria. O sea, el aprendizaje de lo que veo, lo que escucho, ahí el tálamo está jugando un papel importante. Los ganglios basales también. Porque los ganglios basales regulan la fluidez del lenguaje oral. Esa es una actividad motora, pues. Yo hablo fluidamente gracias a mi ganglio basal. Si me trabo mucho, es porque el ganglio basal está algo apagado. Y eso se ve, por ejemplo, en pacientes que no duermen después de bastante tiempo. Y eso deben darse cuenta ustedes. Están varias horas sin dormir después de la guardia. Y a estas horas, más o menos, ya están hablando como borrachos. Están hablando como borrachos. Parece disartria. Ustedes no se dan cuenta, pero el que les escucha les va a decir, ¿qué te ha pasado? Y yo les diré que estoy cerca de eso, porque he estado de guardia anoche. Todavía no duermo. Y si es que me trabo, es por culpa, pues, de los ganglios basales que están un poco alterados ahí. No están tan estimulados. Permite la secuencia motora del lenguaje. Eso es importante. Entonces, gracias a los ganglios basales puedo hacer trabalenguas. Puedo decir los trabalenguas. ¿Ya? El cerebelo coordina también la fluidez, la articulación del lenguaje oral y la escritura. ¿Ya? Por eso es que cuando tengo daño cerebral, ¿qué tengo? Disartria. Y hablo también como borracho. ¿No? Esa es una disartria. Arrastro las palabras. Tronco encefálico se encarga del nivel de alerta del organismo para permitir la activación lingüística. ¿Ya? Eso es importante, estar alerta, pues. Si no, ¿qué voy a escuchar y otras cosas? ¿No? Es que el tronco encefálico, por ejemplo, tiene sustancia reticular ascendente que me permite estar despierto. Se activa y me permite estar despierto y eso es importante para el lenguaje. Y alguna correlación clínica. Son las afasias. No, ahí está. Desde 2015-2 vino pregunta al respecto. Las afasias más importantes, Broca, Wernic y la global. Aunque hay otras, ¿no? Hay otros problemas. Y ahí están las lesiones. ¿No? Ahí se ven los cerebritos. ¿Dónde está la lesión? Broca. ¿Cómo está la producción verbal? Deficiente. No puedo hablar. Porque justo es la área motora la que está alterada. Yo entiendo, sí, ¿no? Comprensión normal, pero no puedo producir las palabras. Capacidad para repetir oraciones está deteriorada, pues, obviamente, porque me pueden decir las palabras, pero como no puedo hablar, no puedo reproducirlas. Siempre en el examen físico neurológico se le dice, a ver, señor, repita las palabras, caza, caza, perro, perro. Este paciente no puede hacer eso, ¿no? Sí entiende, pero no lo va a poder decir. Es decir, denominación de objetos está marginalmente deteriorado y hay signos asociados. Puede haber, en mi parece, a derecha, apraxia de extremidades izquierdas. Wernick, la producción es fluente. O sea, el paciente puede decir, quiero ir al baño fácilmente. Pero la capacidad para repetir oraciones también está deteriorada, porque no puedo entender, pues, señor, repita caza. Señor, no entiende eso, caza, entonces no lo va a repetir, ¿no? La comprensión es lo que básicamente está deteriorado acá. También la denominación de objetos. Puede haber en mi anopsia homónima derecha, ¿no? La lesión es más posterior, la región temporal. Esto es frontal. La de conducción es ese fascículo, ¿no? El girus angular que está, pues, entre Wernick y Broca. Si yo tengo lesión ahí, es una fase de conducción. Puedo producir palabras, puedo entenderlas, pero no puedo repetir oraciones o palabras y no puedo denominar objetos, ¿no? Pero puedo entender, ¿sí? Pues, me mandan a hacer una cosa, lo hago, ¿no? Y yo puedo expresar mis sentimientos a través de palabras. Pero, me dicen, a ver, señor, diga silla. No va, va a entender, ¿no? Que tengo que decir silla, que tiene que decir silla, pero no va a poder decirlo. La fase global es, pues, todo. Miren, está incluido Wernick, Broca y el área que conduce a los dos. Entonces, todo está deteriorado ahí. La fase global está todo deteriorado. La anómica está más para zonas de asociación que está entre el lado temporal y occipital, ¿no? Son áreas de asociación. Yo puedo tener producción verbal fluente, capacidad para repetir oraciones también es normal, comprensión normal, pero denominación de objetos está, pues, mal, pues, porque obviamente es área de asociación con la región occipital. Le digo, señor, ¿qué es esto? La mano, pues, y te va a decir, no sé, no va a poder decirlo, ¿ya? Porque lo está viendo, pues. Y el lenguaje de señas y el lenguaje escrito y demás no va a poder administrarlo bien. ¿No? Esa es la fase anómica. La transcortical motora, motora hacia arriba, ¿no? Son áreas de asociación entre Wernic, perdón, Broca y la corteza motora primaria, ¿no? La producción verbal es deficiente, la capacidad para repetir objetos está normal, para repetir oraciones, perdón, comprensión normal y la denominación de objetos deteriorada. Puede ir con, en mi parece, a derecha. La sensitiva, ¿no?, está básicamente en área parietal, ¿no?, donde está la sensación. Producción verbal fluente, capacidad para repetir oraciones normal, comprensión deteriorada y denominación de objetos deteriorada. Ya puede haber en mi anopsia homónima derecha. Entonces, recuerden esto, esta tablita, tienen que recordar básicamente para Broca, Wernic, Global y la de conducción, ¿no? Esas cuatro son las más importantes. Las otras, menor importancia. Ahora vamos a ver algunos órganos sensoriales, porque ya hemos visto sensibilidad en cierto sentido, ¿no? El tacto, ¿no? El tacto es sensibilidad. Ahora vamos a ver visión, ¿no? La visión llega a los receptores que están en la retina. Y ahí están las 11 o 10 capas de la retina, como quieran verlo, ¿no? La luz viene así y va a la capa pigmentaria y de ahí rebota y va a captar la luz, ¿quién? Las células fotorreceptoras, ¿no? Son los receptores para la visión. Conos y bastones. Conos y bastones. Esa información va a ser llevada a través de estas células múltiples, células horizontales, amacrinas y demás, hacia otras células que son las células ganglionales. Estas células ya van a conformar el segundo par, ¿no? El par óptico, ¿no? Y de ahí van a ir, ¿hasta dónde? Hasta la corteza occipital. Entonces, acá yo voy a ver esa luz y esa información va a ser interpretada, obviamente, en la corteza occipital. Ahí está el bastón. ¿Para qué sirve? Primero, es el de mayor sensibilidad y sirve para ver la gama de los grises. Tienen un pigmento que es la rhodopsina. Tienen un umbral menor y están estimulados en oscuridad. O sea, quiere decir que ahorita con luz el bastón no funciona. Yo apago las luces y después de un tiempito comienzo a ver grises, ¿no es cierto? Se va a estimular después de un tiempo. En cambio, ahorita que estamos con luz, el cono es el que está activo. Sirve, tiene menor sensibilidad, sirve para la visión de colores. Hay tres opcinas distintas para los tres colores básicos. Tienen un umbral mayor y en oscuridad no sirven, pues están inhibidos, ¿no? Están estimulados en luz, básicamente. ¿Ya? Y acá hay otro reflejo. Este es un reflejo de tronco. ¿No? Este es un reflejo de tronco. Que tiene que ver un poco con los pares craneales, el tercer par, por ejemplo. Y tiene que ver un poco con la visión, ¿no es cierto? Ahí que tengo. La luz llega, ¿no? Acá a la retina. Y esa información viaja con las vías visuales. Y en este caso no va a ir a la corteza área 17 de Brotman, a la corteza occipital visual, sino va a ir al área pretextal. En el área pretextal esa información va a ir a dos núcleos. ¿Cómo se llaman esos núcleos? Los núcleos de Edinger-Westphal. Los núcleos de Edinger-Westphal. Entonces, la información de esa luz que llega acá va al núcleo de Edinger-Westphal de ambos lados. Y en ambos lados va a haber una señal que va a salir, va a haber una sinapsis en ganglio-osilar y va a ir a la pupila. ¿No? ¿Y qué voy a tener? Cuando hay mucha luz, mi reflejo es que la pupila se cierra. ¿No? Hay poca luz, se abre. Entonces, en este caso, si hay mucha luz, ¿qué hago? Miosis. Ya hago miosis. Esto está mediado por el núcleo de Edinger-Westphal que sale junto con el tercer pará. Sale junto con el tercer pará. ¿No? Que es el óculomotor, uno de los óculomotores. Pero también va a ir a la pupila. ¿Ya? Esta es una parte de reflejo. Esto es básicamente mediado ¿por quién? Por el parasimpático. Este núcleo de Edinger-Westphal es parasimpático. ¿Ya? En cambio, el simpático también tiene su función ahí. ¿No? Su función va a estar mediado por todo esto. Pero, miren, acá tengo una información que viene de la médula. Médula torácica. ¿No? Médula torácica. ¿Quién nace de médula torácica? Como vamos a ver, el simpático. ¿No? El simpático. ¿Qué va a ocasionar en pupila el simpático? Midriasis. Si el parasimpático hacía miosis, el simpático hace midriasis. Pero la midriasis viene de médula torácica. Claro que el ganglio es cervical, ¿no? El ganglio de donde sale la información después es cervical. Pero la información viene de médula torácica. Médula torácica y el ganglio es más cervical. Ahí hay sinapsis y de ahí sale a este lado. Entonces, cuando tengo daño de este ganglio, ¿qué voy a tener? Si no me horner, por ejemplo. ¿No? Si no me dé horner. Entonces, acá la información que debemos aprender es, parasimpático, ¿qué hace? Miosis. Y el simpático hace midriasis. Por rutas distintas. Recuerden, parasimpático nace, y eso lo vamos a ver después, del tronco cerebral y de médula sacra. Y de ahí sale el parasimpático. ¿Y el simpático de dónde sale? De médula torácica. De médula torácica, básicamente. Y ahí hay algunas lesiones de las pupilas que hay que tomar en cuenta. ¿No? Pupilas mióticas, ambas mióticas, chiquitas. ¿No? Pero reactivas. ¿Dónde está la lesión? El diencéfalo. Por ejemplo, lesión hemisférica bilateral, herminación trastentorial inicial o coma metabólico. Están chicas, pero reactivas. ¿Ya? Miosis reactiva. Medianas o medias no reactivas. O sea, no hay ni midriasis ni miosis, pero están reactivas esas pupilas. La lesión es en el tegmento mesencefálico ventral. También por herniación trastentorial, hipotensión, hipotermia severa, lesiones vasculares, intoxicación por barbitúricos, intoxicación por subsinilcolina. Puntiformes, o sea, más chiquitas todavía, pero reactivas. La lesión es la lesión es protuberancia, intoxicación por opiácidos, hemorragia protuberancial. Mediasis unilateral, ¿no? Mediasis unilateral a reactiva. ¿Ya? Esto es por daño en testum, mesencefalo dorsal. También es por herniación trastentorial inicial. Anoxia cerebral grave, intoxicación con anticolinérgicos, por atropina, por ejemplo. Intoxicación por cocaína, anfetaminas y el uso de simpaticomiméticos, ¿no? Y la miótica unilateral reactiva, solo unilateral, hipotálamo, ¿no? O simpático cervical también puede estar dañado, es por una herniación trastentorial. Y acá me olvidé, las tupiformes reactivas es por intoxicación por opiácidos, pero también por carbamatos y órganos fosforados, ¿no? Eso también falta. Y esa es nuestra vía visual, ¿no? Esta es nuestra vía visual. Nuestra información visual va a ir a la retina. La retina tiene dos campos, ¿no? El campo retiniano nasal y el campo retiniano temporal. Miren que el campo retiniano nasal ve el campo visual temporal. Este es campo retiniano, campo visual. Entonces, el campo retiniano nasal ve el campo visual temporal y viceversa. El campo retiniano temporal ve el campo visual nasal, ¿ya? Se entrecusa a eso. Entonces, los campos retinianos nasales, ¿qué están viendo? La parte externa, ¿no es cierto? Los campos visuales temporales. Y los campos retinianos temporales, ¿qué están viendo? La parte central, ¿no? Ven la parte central. Eso es importante porque, miren, los campos retinianos nasales van por el mismo lado y acá se van a cruzar. ¿Dónde? En el quiasma óptico. Ahí a la altura del hipófisis, en la hipófisis, ahí está el quiasma óptico, ¿no? Entonces, se cruzan. Este lado va a pasar al otro lado y este a su vez al otro. Los campos retinianos temporales van por el mismo lado, ¿ya? Van por el mismo lado. Ya no se van a cruzar. Ambos campos van a ser sinapsis en los cuerpos geniculares laterales y van a emitir este trasto génico calcarino hacia el área occipital, área 17 de Brodman. Entonces, ahí es donde voy a analizar toda esa información que ha venido desde la retina. Y ahí voy a tener diversos daños. Bueno, pues, si yo tengo daño acá a nivel de A, ¿qué voy a ver? No voy a ver todo lo de un ojo. Simplemente no tengo esa visión, ¿no? Ceguera de un ojo, ¿no? Si daño en B, ¿qué estoy dañando? Mis campos visuales temporales, ¿no? Entonces, tengo una visión en túnel. Esto no veo, solo voy a ver esto. Eso es una hemianopsia heteronoma, 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 ya, binasal o bitemporal, ya. Y si la lesión está acá en C, por ejemplo, o en D, voy a tener una hemianopsia homónima, ya, homónima. No voy a ver, pues, estos campos homónimos, ya, y estos son heteronormos. Entonces, recuerden bien esta vía, porque nos pueden venir varias preguntas de esto, ¿no? La lesión está acá, acá o acá, ¿qué daño visual voy a tener? Mira, el olfato, ¿dónde tiene sus receptores? En la mucosa olfatoria, ¿no? La mucosa olfatoria. La mucosa olfatoria tiene los receptores del olfato acá, que son proyecciones del primer par craneal, ya. O sea, el primer par craneal va a ir directamente hasta la mucosa. Acá no hay con, o bastones, o células receptoras, sino es la misma neurona que se está saliendo del cerebro a recibir la información, ya. Por eso, que esta es una ruta importante de ingreso para ciertos patógenos. Y hemos visto un patógeno que ingresa a través de las fosas nasales y llega al cerebro, son las amebas de vida libre, ¿no? La anagleria, la alcantomoeba, otras, pueden ingresar por acá. Es que esto es cerebro. Entonces, tengo contacto con esta vía mucosa y voy a llegar hasta el primer par olfatorio. Entonces, ¿acá qué hay? Acá hay receptores para proteínas odoríficas, ya, diversas proteínas odoríficas. Ya se han descrito más de 1.800 proteínas odoríficas que van a agonizar estos receptores que están en estas neuronas. Y una vez que agonizan, pues yo tengo la sensación. Va a ir a través del bulbo olfatorio, tracto olfatorio. El gusto. ¿Dónde están los receptores de gusto? En la lengua, ¿no? Y hay 5 receptores. Estos sí son receptores modificados, como el cono y el bastón. No es una prolongación de la neurona, ¿no? Entonces, estos receptores son de 5 tipos. Por lo tanto, voy a tener 5 gustos, ¿no? Tipos de gusto. Estos 3 receptores son receptores ionotrópicos. Tenemos el primer gusto que es el salado, el primer sabor, ¿no? El receptor es un canal de sodio, obviamente. El otro es el sabor ácido, ¿no? Ese es el ácido, que es un canal de hidrogeniones. ¿Ya? Y el otro sabor es el umami, ¿ya? Este es específico, ¿para qué? Para glutamato. ¿Ya? Glutamato agoniza su receptor, que es un canal de sodio calcio. Ya, como todos los receptores de glutamato. Entonces, glutamato llega ahí. Y voy a tener un sabor exquisito. Umami significa exquisito, rico. ¿Ya? Y es el sabor que tienen las carnes. Pues las carnes tienen aminoácidos, pues uno de los aminoácidos es glutamato. Y es el sabor que está en el aginomoto, porque el aginomoto tiene harto glutamato monosódico. ¿Ya? Por eso es rico, pues. Sabor que está, pues, en los chicitos, en los tortitos, todas esas cosas. Entonces, todo eso se siente rico. Está también en el sillao y demás. El chifa es rico por eso. Porque estoy agonizando ese receptor, el umami. ¿Ya? Y es una herramienta que usa el neuromarketing, pues. ¿No? El neuromarketing estimula los neurotransmisores, estos receptores y demás. Los otros dos receptores son metabotrópicos. Tenemos para el sabor dulce, que es un receptor para glucosa, y el otro es para el amargo. ¿Ya? El amargo. Que ya no sirve en la raza humana. Ya no sirve. Servía antes, cuando éramos cazadores y recolectores, porque nosotros probábamos algo amargo no comer, veneno. Y no lo comíamos. ¿Ya? ¿Pero ahora sirve de eso? No, pues, porque podemos comer todas las cosas amargas y algunas cosas nos gustan. Han probado, no sé, la malsamina, por ejemplo. Algunos les gusta la malsamina. Es amarga, es un, es un, como un pepino. Bien amargo. Se hace ensalada de eso, malsamina rellena y demás. Hay gente que le gusta. ¿Ya? Entonces, su función la ha perdido. Y me dirán, falta un sabor, ¿dónde está el picante? No, el picante no es sabor. No, el sabor, el picante va a agonizar receptores que son nociceftores. O sea, son de dolor. Entonces, el picante no es sabor, es un dolor. Es un dolor que va a estar mediado por una sustancia. ¿Cómo se llama la sustancia que está en los picantes? Es la capsaicina. ¿Ya? La capsaicina. El rocoto tiene capsaicina, el ají, el chile. Todos esos ajíes tienen capsaicina. Mientras más capsaicina tenga, más va a picar. ¿Y quién es el ají más picante? Decimos los peruanos, ¿no? Que nuestro ají es más picante. No, los hindúes. Ahí hay ajís que tienen más capsaicina. Y eso se puede ver por pruebas químicas, fácilmente. ¿Quién tiene más capsaicina y pica? ¿Quién tiene bastante capsaicina? La bomba lacrimógena. El gato. Pimienta que se usa para protección personal también tiene capsaicina, dosis altas. Esas dosis pueden incluso causar la muerte. ¿Ya? Dosis altas. Vamos a hablar sobre el sistema nervioso autónomo. Tenemos acá, ya lo hemos dicho, el simpático, ¿dónde nacía? Médula torácica, ¿no? Va a salir una neurona que se llama preganglionar, hace su sinapsis en el ganglio y este ganglio está cercano a la médula. ¿Ya? Por eso que esta preganglionar es corta. La sinapsis, ¿quién media? La cetilcolina con receptor nicotínico. Y luego tengo una neurona postganglionar larga y ya va a ir al órgano, al órgano blanco, ¿no? Ya va al órgano blanco. ¿Y cuáles son los neurotransmisores que median la sinapsis postganglionar con el órgano blanco? Básicamente es norepinefrina, lo más conocido, pues con sus receptores alfa y beta. ¿Ya? Es ampliamente conocido. Pero hay una excepción. Bien, en esa excepción el neurotransmisor es acetilcolina y su receptor muscarínico. ¿Ya? ¿Dónde? Glándulas sudoríparas básicamente. ¿Ya? Las glándulas sudoríparas tienen simpático, pero el neurotransmisor es acetilcolina. ¿Ya? Por otro lado tenemos el parasimpático, donde nace tronco y ahí se ve pares craneales que llevan parasimpático. ¿Qué pares craneales llevan parasimpático? El 3, y hemos visto el componente de Leninger-Westphal, ¿no? El par craneal 7, el par craneal 9, y obviamente el vago, pues, porque el vago es básicamente acetilcolina pura y va a estar en todo sitio, ¿no? El vago. Y también nace de médula sacra, S3, S2, S3, S4. ¿Ya? Ese es parasimpático. Y este parasimpático, la diferencia es que tiene una preganglionar larga. Vemos acá, ¿no? Esa preganglionar es larga. ¿Dónde hace sinapsis? Cerca al órgano blanco. ¿Ya? Cerca al órgano blanco. Por ejemplo, una sinapsis importante. Tenemos acá el plexo miontérico, ¿no? ¿Dónde hace la sinapsis? Ya en los plexos de Averbash, de Meissner, ¿no? Que están en la mucosa, submucosa, o en la capa, entre las capas musculares. Ahí recién hace sinapsis y sale la segunda neurona. ¿Ya? La segunda neurona. También está mediando esta sinapsis interganglionar, la acetilcolina y nicotínico, receptor nicotínico. O sea, acá se parecen. Pero en el órgano blanco es acetilcolina con receptor mucánico. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos la composición del sistema nervioso autónomo. No olviden que pares craneales tienen parasimpático. Hay pregunta de NAM que ha venido en ese sentido. Y tenemos, ahí están las funciones del sistema nervioso autonómico. Esta tablita es el resumen de todo ello. Es importante aprenderlo. Corazón. Ya hemos visto corazón. ¿Hemos visto con ustedes? Si no. El corazón tiene básicamente respuesta simpática con aumento de frecuencia cardíaca en el nodo sinusal, aumento de la velocidad de conducción por el nodo AB y aumento de la contrastibilidad, el mismo miocardio. Eso por receptores beta-1 adrenérgicos. En cambio, la respuesta parasimpática baja frecuencia cardíaca y disminuye velocidad de conducción. ¿Ya? No tiene efecto en la contrastibilidad. No inhibe. Porque básicamente tiene efecto ahí noradrenérgico o adrenérgico. ¿Ya? ¿Quién va a mediar? ¿Qué receptor media la acción parasimpática? Siempre es el receptor mucardínico. Siempre. Por eso acá no voy a poner receptores. Acá sí, porque puede ser beta-1, beta-2, alfa y demás. ¿Ya? El músculo liso vascular tiene dos tipos de respuesta adrenérgica o simpática, ¿no? Cuando es alfa-1, ¿qué hacía? La vasoconstricción, ¿no? Y cuando hace efecto en beta-2, hace dilatación. Entonces hace dos cosas y eso lo hemos visto. En cambio, ¿los vasos tienen inervación parasimpática? No la tienen. Aunque hay excepciones. ¿Cuáles eran las excepciones? Las excepciones, glándulas salivales y genitales, ¿no? Porque ahí el parasimpático causa vasohilatación para producir saliva y causar la erección. ¿Ya? Recuerden que el parasimpático hace la erección, ¿ya? Por vasohilatación, pues. Esos vasos sanguíneos sí tienen parasimpático, el resto no. Músculo liso bronquial, el efecto beta-2 agonista, obviamente. Relaja, pues. ¿No? Y el efecto colinérgico constribe. Trasto gastrointestinal. El simpático disminuye motilidad. Hace constricción de esfínteres e inhibir secreción con esos receptores. En cambio, el parasimpático aumenta motilidad, relaja esfínteres y estimula secreción. Ya, el efecto muscarínico es básicamente eso. Ahora, hay que tener cuidado. Secreción inhibe a nivel intestinal, pero secreción gástrica, por ejemplo, es estimulada por el adrenérgico también, ¿no? Pero en forma general, inhibe secreciones. Pre-estimula la del estómago y también puede estimular la secreción de saliva. ¿Ya? Hígado, el simpático hace glucogenolisis y gluconeogénesis. Habíamos visto la respuesta del shock, ¿no? La respuesta del shock había liberación del simpático y podía producir glucosa a través de glucogenolisis, gluconeogénesis. Ahí es el receptor beta 2, el implicado. El parasimpático no tiene función ahí. Tejido adiposo hace lipólisis, el simpático, con el beta 1 y el beta 3. Ahí tenemos beta 3. Parasimpático no hay función. Riñón, habíamos visto que la noradrenalina aumentaba la segresión de renina. ¿Y qué tipo de receptor hay en las células yuxtaglomerulares? El beta 1. ¿Ya? El parasimpático no tiene función ahí. En la vejiga, también lo hemos visto. El efecto beta 2 relaja la pared vesical y el alfa 1 hace constricción de los esfínteres. Por lo tanto, la respuesta simpática que hace, inhibe micción. En cambio, la parasimpática contrae el detrusor y relaja el esfínteres. O sea, facilita micción. En los genitales, la respuesta simpática que hacía, eyaculación y contracción vaginal, ¿no? A través del receptor alfa 1. Y en el parasimpático, la erección, como hemos dicho, a través de vasoilatación. En el ojo, la pupila, y hemos visto, se dilata con el simpático, ¿no? Midriasis. Y miosis con el parasimpático, lo hemos visto. Y el reflejo de la acomodación por contracción del músculo ciliar, básicamente, es por el parasimpático. No hay simpático ahí. Y en piel, tenemos el músculo liso, pilomotor. Cuando tengo el efecto simpático, se erizan los vellos, ¿no es cierto? Entonces, alfa 1, básicamente. Ahí no hay el receptor muscarínico, ¿no? Y las glándulas sudoríparas aumentan secreción, las glándulas de termorregulación por receptor muscarínico, esa era la excepción, ¿no? Todo es simpático, era alfa o beta, pero 1 es muscarínico, ¿ya? Y acetilcolina, obviamente, está mediando eso. Y las glándulas apocrinas, que se activan con estrés, aumentan su secreción, y eso es por estímulo alfa 1. Vamos a ver el ciclo sueño-vigilia, ¿no? Tenemos tiempo para eso. El ciclo sueño-vigilia está regulado por varios centros, como vamos a ver. Si yo me conecto un electroencefalograma ahorita, yo estoy concentrado, para decirle a todos los que tengo que decirles, pues no, estoy concentrado. ¿Qué tipo de ondas voy a generar? Ondas beta, ¿ya? Las ondas beta son de la vigilia, del estado alerta, pero estoy concentrado. Cuando hago cálculos, estoy concentrado, ¿no? Entonces, son ondas beta. Pero, digamos que estoy despierto, pero estoy pensando en las musarañas. No estoy pensando en cualquier cosa, ¿ya? No estoy concentrado, ¿ya? Ahí tengo ondas alfa, ¿ya? Cuando no estoy concentrado, tengo ondas alfa. Las dos son ondas de vigilia. Me comienzo a dormir, ¿ya? Me comienzo a dormir. La actividad eléctrica, como podemos ver, es alta, ¿no es cierto? La actividad eléctrica va a ir disminuyendo. Va disminuyendo. Va disminuyendo. A través del sueño no REM. Todas estas fases son del sueño no REM, ¿ya? El no REM se caracteriza por tener baja actividad cerebral. La fase 1 del sueño no REM tiene por ahí esas espigas. Esas espigas, que es cuando estoy entrando en sueño, hacen que tiemble, ¿no? Parece que me estoy cayendo y tiemblo, ¿ya? Eso es cuando estoy entrando en sueño. Es como, digamos, una transición entre la rapidez y la lentitud. Por ahí todavía queda una onda rápida y hago mi temblor, ¿no? Ese es cuando me estoy durmiendo, ¿ya? Después sigue lenteciéndose. Fases 2, 3, tengo ondas teta. Y después en fase 4 ya tengo las ondas más lentas, que son las ondas delta, que se pueden ver en coma también, ¿ya? Entonces es el periodo de menor actividad del cerebro, ¿ya? ¿Sueño en este sueño no REM? Sí, puedo soñar ligeramente. No es un sueño relevante, no me voy a acordar de ese sueño. No es mayor cosa. Después de ese sueño no REM, paso a otro tipo de sueño, al sueño REM. Y si ven, este sueño REM tiene una actividad eléctrica alta, ¿ya? En ese momento tengo una frecuencia cardíaca que aumenta. El simpático también aumenta su descarga, puede aumentar la presión arterial, etcétera, etcétera. Tengo una alta actividad y las ondas se parecen a la de la vigilia. Solo que estoy durmiendo y estoy durmiendo profundamente. Mi cerebro está ocupado en otra cosa. Entonces me intentan despertar en ese momento, no despierto porque tengo un sueño profundo, ¿ya? Con alta actividad y mis ojos se mueven. Por eso es sueño REM, movimientos rápidos de los ojos, ¿ya? Y si yo despierto a alguien que está en el sueño REM, ¿qué va a hacer esa persona? Me va a contar su sueño. Porque ahí se sueña más vívidamente. La pesadilla, los sueños que me acuerdo, están ahí, en el sueño REM, ¿ya? Y es el momento del sueño más profundo, como les digo, ¿no? Entonces durante toda la noche yo tengo esto. Primero, sueño, no REM. Fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Luego regresiono, fase 3, fase 2, fase 1 y entro en actividad. Sueño REM. De nuevo paso al no REM, luego REM, no REM y así sucesivamente. Todos los ciclos más o menos se van a repetir cada 90 minutos. Habiendo 4 a 6 sueños REM por noche. Conforme se acerca la madrugada, el sueño REM es más largo. Digamos que mi primer sueño REM estará, pues si me duermo a las 11, lo tendré pues a las 12, 12 y media. Mi primer sueño REM, pero es chiquito, corto. Ya, de ahí sueño no REM y luego de nuevo REM. Y el de las 5 en la mañana es el sueño REM más largo. Por eso a esas horas es difícil despertar, ¿no? Ahí es el sueño más profundo. Ahora, también hay que ver que en prematuros el sueño REM ocupa 80% del sueño. Los recién nacidos tienen más sueño REM que nosotros, ¿ya? Conforme aumenta la edad, vamos perdiendo sueño REM. Por ejemplo, acá vemos el sueño del viejito. El viejito solo tiene 3 sueños REM en la noche y cortitos. Entonces, el viejito tiene un sueño superficial. Se despierta toda la noche y dice, no he dormido. ¿No? Mentira, se ha dormido, pero no es un sueño reparador, pues. Es muy superficial. Y es que la importancia del sueño REM es reparar. Está arreglando nuestra cognición todo lo que he aprendido durante el día, lo refuerzo y refuerzo en la memoria en la noche, en el sueño REM. Mis emociones, ¿dónde las regulo? En el sueño REM. Mis miedos, mis temores, todo ahí está. Entonces, cuando hay buen sueño REM, al día siguiente estoy sedita, tranquilo. No he dormido, al día siguiente estoy con mal ánimo. Y encima no he aprendido nada de lo que he hecho el día anterior. ¿No? Ahora ustedes que están en preparación para la residencia, es importante el sueño. El sueño es importantísimo para tener esos sueños reparadores. Y esto vino en el 2012, ¿no? Este es nuestro ciclo, vigilia, sueño no REM, REM. Quienes regulaban varios lugares, pero básicamente está el núcleo, los núcleos que están en varios sitios que conforman la sustancia reticular ascendente, le vamos a llamar SARA, ¿no? La sustancia gris periocuidotal y demás. Varios sitios, bien difuso. Y el hipotálamo, ¿qué núcleo? El supraquiasmático, que tiene que ver con el ritmo circariano. ¿Ya? Supraquiasmático. Entonces, esos dos centros van a regular nuestro sueño. Primero, en vigilia, SARA produce norepinefrina y serotonina. E hipotálamo produce histamina. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos tres neurotransmisores de la vigilia. Me mantienen despierto. Entro en sueño no REM, ¿quién domina? El núcleo supraquiasmático. Y ahí voy a producir básicamente GABA. Entonces, GABA es el neurotransmisor del sueño no REM. Obviamente, inhibe todo, por eso es un sueño en el cual la actividad eléctrica es baja. Y luego tenemos la acetilcolina. La acetilcolina es el neurotransmisor del sueño REM, con alta actividad. ¿Ya? Y esa es la pregunta del examen. Entonces, ese es nuestro ciclo sueño-vigilia. Y hay otro regulador del sueño, que es la melatonina. La melatonina regula un poquito. Un poquito, un poquito puede regular, porque básicamente me va a inducir el sueño. La melatonina puede inducirme al sueño. Porque se estimula cuando hay oscuridad. O sea, cuando hay luz, melatonina no se produce. ¿Ya? Entonces, la melatonina inhibida con la luz. Pero se oscurece y ¿qué tengo? Estimulación. ¿Dónde se produce la melatonina? Y eso es pregunta de examen, ¿no? En la epífisis o glándula pineal. Entonces, ahí se va a producir la melatonina. Y nos va a inducir al sueño. ¿Ya? Por eso es cuando las luces están apagadas, puedo tener sueño. ¿No? Pero hay otros factores más importantes. No va a ser mandatorio. Ah, la melatonina también tiene función sexual. Inhibe a la GNRH, por ejemplo. Tiene función inmunológica. Regula la inmunidad. Tiene función gástrica. Estimula la secreción gástrica. Entre otras cosas. Pero son funciones pequeñas. O sea, hay otras cosas más importantes en todas esas situaciones. Ahí está de dónde viene. Del triptófano. Se transforma en serotonina. Este en N-acetilserotonina y melatonina. Todo en la glándula pineal. Recuerden, eso es pregunta de examen.